En el ciclo paralímpico vamos a buscar otra vez la clasificación. No he podido obtener la marca para Tokio en este evento, pero vamos a buscarla en diferentes eventos a posterior. ¿Qué significado tiene esta medalla para usted, Carlos? Bueno, creo que es un inicio para que el país pueda apostar por el deporte, por el paradeporte, y también le den la oportunidad a las personas con discapacidad que puedan buscar en el deporte o encontrar en el deporte una alternativa de vida y seguir adelante ante la sabiduría. ¿Y si se puede? El chiste puede, definitivamente. Creo que muchas veces por el miedo muchas personas no se enfrentan, no arriesgan a ganar, pero creo que hemos demostrado con este evento, no solo con mi prueba, sino con cada participación de cada atleta, que si uno vence el miedo va a poder alcanzar muchísimas cosas más en la vida. Ahora siempre también que el público apoye, y siempre la emoción del hincha peruano alentando a cada minuto de la carrera. Sí, sí, claro, tanto como hinchas y el labor que tienen ustedes, de poder difundir y hacer que el paradeporte y el deporte en el país crezca bastante. ¿Y cómo te sientas desde que el éxito peruano te ha ido? Bueno, siempre, gracias a Dios, siempre he sentido el respaldo de mi institución, en diferentes tipos de motivos, en diferentes tipos de eventos, y bueno, ahora que me hayan acompañado junto a mi familia, junto a todos los amigos que han estado ahí alentándome, ha sido bastante gratificante para mí. Me ha hecho sentir realmente que hay gente que te respalda emocionalmente, y a pesar de que hayan triunfos o derrotas, están ahí contigo. Para lograr esta medalla, ¿quiénes lo han apoyado a usted a lo largo de su carrera? Bueno, gracias a Dios, el sector privado ha estado bastante apostando por mí, tanto con las entidades del Estado también, pero sin embargo creo que va a haber oportunidad para que nuevos atletas también tengan la oportunidad de tener ese apoyo del Estado, del país, de las empresas privadas. Carlos, ¿qué deja en general, digamos, el tema de Lima 2019 para una persona con discapacidad, para deportistas con discapacidad? ¿Qué deja? Bueno, creo que Lima 2019 está dejando bastante esperanza, ¿no? Realmente de que todas las personas con discapacidad puedan encontrar en el deporte una alternativa de vida, ¿no? Realmente que puedan vencer obstáculos. Estamos mostrando acá al mundo, y no solo al país, sino al mundo que las personas con discapacidad no conllevan una incapacidad. Al contrario, descubren fortalezas y virtudes que realmente los pueden hacer mejores personas. ¿Qué significa esta medalla en tu territorio?